La temporada del Camario Lanzarote en su debut en la división norplata masculina no está dejando indiferente a nadie ya que los pupilos de Jordi Llueyes están mostrando un gran nivel competitivo en todos y cada uno de los choques disputados hasta la fecha. Una de las nuevas incorporaciones del conjunto de Teterroy ha sido el leonés Alberto Molina. El jugador que llegaba ya con experiencia en la categoría se muestra muy contento con su llegada a Lanzarote. Pues la verdad que muy a gusto verlo, aquí en el equipo me han recibido súper bien, la isla pues como ya vemos es una gozada estar aquí, el clima y demás, que en diciembre tengas que estar en camiseta corta y en pantalón corto, pues eso siempre ayuda. Luego como bien te dije en el equipo pues con victorias y con todo a favor pues es más fácil todo y la verdad es que da gusto ir a entrenar cada día. Además considera que el equipo está dando una buena imagen en una categoría que ha demostrado un nivel muy alto y parejo en lo que va de competición. La verdad es que es una categoría muy dura porque cualquier equipo puede ganar a cualquier equipo, pero bueno yo creo que este año lo estamos llevando bien, yendo partido a partido, ganando los partidos de casa, que yo creo que eso tiene que ser sí o sí, porque sin los partidos de casa pues ya se te puede complicar la salvación, pero yo creo que estamos haciendo un muy buen trabajo, entrenamos muy duro cada día para reflejar el trabajo en la pista, y yo creo que debe seguir así, no alzar las campanas al vuelo e ir poco a poco trabajando. Monida considera que se está trabajando duro y que la gente poco a poco se está enganchando al balonmano de los de Titerroy. Yo creo que el propósito grupal y el personal es el mismo, yo creo que es la salvación del equipo, la verdad es que estamos desplegando un juego muy vistoso en el que a la afición le gusta ese juego tan rápido, tan de movilidad de balón y demás, las transiciones, el contraataque, yo creo que los extremos de aquí de la isla les encanta correr y a la afición les encanta ver los goles de contraataque, y yo creo que eso tiene que ser un poco la tónica, la salvación y los valores del lanzarote, del San José Obrero. Con unos números superiores quizá a lo que se podía esperar a principio de año, el Camario Lanzarote y Alberto Molina confían en seguir con este rumbo, conseguir la salvación y continuar disfrutando de un gran año para el balonmano insular en general y para el San José Obrero en particular.